Alexander, dime mi amor. ¿Qué es? ¿Tos labios? Ale, Alexander, ¿quién soy yo? ¿Eh? ¿Quién soy yo, mi amor? Soy yo. Ah, ¿tú me quieres mucho? Camina, vamos a prender el carro, vamos a prender el carro. Oíste, ¿cómo que hace el carro? ¿Cómo que hace? ¿Cómo que hace? Oh, ¿y tú vas a manejar? Sí. Ok, ven, espera papá, ven para acá, ven, espérame. Da un besito papá. Besito.